Hola, mi nombre es Jeannie. Hoy yo voy a hablar acerca de mis clases de español. Yo estudio español en Vallejo Center for Learning Spanish. Yo estudio un curso regular. El curso regular tiene tres niveles, básico, en medio y avanzado. Yo estoy en nivel básico 1. Yo estudio dos días a la semana. Cada clase dura una hora y media. Mi profesor de español es de Perú. Yo estudio español porque yo viajo a Costa Rica mucho y yo quiero hablar español con mis amigos de Costa Rica. Thank you, Vallejo Center. After studying Spanish for three days, I am speaking Spanish. Adiós.